antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la policía de nicaragua acusó formalmente a la dueña de la franquicia de miss universo en el país karen celeberti su esposo martín argüello y el hijo de la pareja bernardo argüello celeberti siempre es parte de la historia yo creo que representa de alguna manera que de las 12 candidatas de esta noche 8 son hijas de madres solteras los señalamientos sin prueba alguna llegaron después de más de una semana desde que oficialmente mantuvieron en calidad de desaparecidos e incomunicados a martín y bernardo las autoridades al servicio de daniel ortega y rosario murillo acusan a los argüello celeberti de conspiración antipatria y otros delitos de los que tampoco dan cuentas la brutal arremetida contra la formadora de mises se da después de dos semanas del triunfo de la joven chenis palacios cornejo ganadora del certamen miss universo 2023 la primera corona universal para nicaragua generó una genuina celebración en el país que llevó a la ciudadanía a tomarse las calles en caravanas y ondear la bandera azul y blanco un acto espontáneo que desde la prohibición de las manifestaciones no se percibía en el territorio nacional esa situación enardeció a la pareja en el poder y tras desterrar a karen celeberti y su hija luciana argüello tomó como rehenes al marido e hijo menor de la también dueña de la agencia de modelos siluetas en el repertorio que refleja la pluma de murillo pese a que vaya firmado por la policía se indica que los dueños de la franquicia mis nicaragua participaron en 2018 en lo que han llamado como acciones terroristas del intento fallido de golpe de estado orquestado por agencias internacionales y misiones extranjeras en su comunicado la dictadura señala a karen celeberti y sus parientes con una serie de acusaciones el comunicado dice esto permanecieron en comunicación con exponentes de la traición a la patria disponiéndose a utilizar sus franquicias plataformas y espacios en una conspiración que ha trabajado orquestadamente para convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas financiadas por agentes extranjeros la policía dice que cuenta con supuestas pruebas de llamadas e información digital pero ni una sola presentó se limitó a decir que los detenidos deberán cumplir sentencia y tildó de prófuga de la justicia a karen celeberti aunque fueron sus mismos oficiales de migración quienes no la dejaron entrar a nicaragua y la mandaron de regreso a méxico el régimen en lugar de celebrar la primera corona de mis universo para nicaragua expresó su molestia ya que vio en los festejos una acción política que nunca existió hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos régimen de nicaragua monta acusación con delitos de replay contra la familia argüello celeberti marlin balmaceda consultó con opositores quienes desmenuzan el escrito de la policía carente de pruebas y plagado de incongruencias intentan disimularlo pero no lo logran sus hechos los exponen y demuestran que no toleran el triunfo de ninguna persona que no pertenezca al círculo rojo y negro a nicaragua le tocó esperar 72 años para obtener su primera corona de mis universo pero lejos de ser motivo de celebración para los ortega murillo se volvió en una nube negra que les recordó el 2018 sólo por ver a la población festejando en las calles acompañada de banderas azul y blanco contra chenis palacios la nicaragüense ganadora de la competencia universal no pueden hacer nada entonces sus tartos los han dirigido contra la directora de mis nicaragua karen celeberti de paso golpean a su familia involucrando en una supuesta acusación de conspiración terrorismo y ciberdelitos a su esposo y a su hijo martín y bernardo argüello en la acusación presentada el primero de diciembre la institución represiva deja ver que ha llegado al tope del absurdo según ese escrito demencial karen celeberti y sus familiares desde el 2019 permanecieron en comunicación con exponentes de traición a la patria disponiéndose a utilizar sus franquicias plataformas y espacios supuestamente dedicados a promover inocentes concursos de belleza en una conspiración que ha trabajado orquestadamente para convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas financiadas por agentes extranjeros entre personas y organismos bien conocidos además la policía se refiere a otros actos criminales y menciona en términos amplios a los hechos cometidos en el año 2023 pero no se atreve a decir que el delito es haber formado y enviado a palacios al certamen el haber ganado chenis palacio mis universo vino a sorprender a la dictadura de los ortega murillo ellos no esperaban esa movilización espontánea en la calle de celebración donde nuevamente salieron a banderas azules y blancos en todo el país y ortega le tiene terror a la reacción popular porque esto viene a desafiar a la represión ellos están a la defensiva saben que cualquier acción movilización popular se les puede salir de control así como ocurrió en el 2018 entonces ellos tenían que desquitarse su ira su furia y lo han hecho pues con la familia de Karen Celeberti ese es el análisis que hace el presidente de la unión democrática renovadora Luis Blandón sobre la principal razón que impulsa a la dictadura a buscar exterminar a Karen Celeberti y sus cercanos a través de la creación de causas penales sin fundamentos el exdiputado liberal y dirigente opositor Alfredo Gutiérrez exiliado en Estados Unidos ve en el comunicado policial contra los argüellos Celeberti otra muestra del síndrome de persecución injustificada que arrastra a los ortega murillo Gutiérrez fue compañero de clases en el colegio centroamérica de Martín Arguello uno de los ahora acusados y que sigue en calidad de desaparecido hasta el día de hoy la pareja dinástica alucina muy probablemente con la influencia de sustancias prohibidas con que cualquier genuina expresión social o popular es milimétricamente planificada y organizada por el gobierno de Estados Unidos y la oposición nicaragüense es un delirio tan severo y tan perverso que lo ha llevado a mostrar su genuina conducta interior ese delirio que les ha trastornado el pensamiento y que no solo creyéndosele como legítimo sino que tratando que los demás así lo crean han decidido asesinar, encarcelar, exiliar, desterrar, confiscar, robar y prohibir completamente las libertades fundamentales del ser humano pero también hasta perseguir no solo a los guías espirituales de la Iglesia Católica de Nicaragua sino que también a su feligresía y hasta sus santos de respectivas procesiones viéndolos a todos ellos como sombras que amenazan su reinado dinástico el último trastorno mental esquizofrénico exhibido por estos criminales personajes ha sido acusar a los dueños de la franquicia de mi universo Nicaragua Karen Celeberti, Martín Alguello y hasta el hijo de ellos como artífices de una conspiración internacional para derrocar lo que ellos denominan su legítimo gobierno que es falacia además los opositores consultados para este podcast piensan que el régimen de Nicaragua vio en esta situación la oportunidad de eliminar un certamen que no controla y así buscar adueñarse a corto plazo de la franquicia vemos de que ellos no han podido pues no lograron controlar en estos años el Miss Nicaragua ella se rehusó en el sentido de que nunca se lo cedió pero para los Ortega Murillo esto viene a significar un descontrol y ellos necesitan ellos han demostrado que necesitan controlar todo todo, absolutamente todo en Nicaragua la arte, la cultura, la política la sociedad y pues el Miss Nicaragua no no lo controlaron la policía en el escrito que suena a los monólogos de Murillo deja claro que los supuestos crímenes que le atribuyen a Karen Martín y Bernardo se remontan al año 2018 los cuales dice la misma nota fueron amnistiados en el 2019 pero luego volvieron a cometer los mismos delitos en 2019, 2020 y 2021 y en el 2023 también hay delitos definitivamente es una acusación nefasta construida en la mente de personas desequilibradas según la policía desde 2018 los acusados participaron en redes y calles en presuntas acciones terroristas del intento fallido de golpe de estado en momentos analizamos el mensaje que la tiranía orteguista quiere mandar con esta acusación a la ciudadanía nicaragüense ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias hoy estamos abordando la acusación contra los argüeyos celeberti lo que califican como una acción contra Karen por apoyar a Cheney's Palacios en su sueño por convertirse en Miss Nicaragua y después en Miss Universo al tiempo que aniquila del certamen en el país pero con estas acciones manda un mensaje para amedrentar a todos los nicaragüenses el mensaje que envía Ortega es de que ellos tienen el control absoluto del país que ahí no se puede mover absolutamente nada sin el visto bueno el visto bueno de ellos y y es una manera de seguir creando temor a la sociedad nicaragüense es una manera de decir aquí mandamos nosotros y hacemos todo lo que se nos da la gana sin embargo hay que rescatar de que ellos no contaron con la espontaneidad de la gente de organizarse para salir a las calles y el ver nuevamente las banderas azul y blanco significa esperanza yo creo de que la dictadura va a seguir alzando sus niveles represivos contra absolutamente todos entonces va a seguir utilizando todas estas leyes absurdas que están únicamente para inventar realidades paralelas que no existen como es esas acusaciones que se le están haciendo a Karen Celeverti totalmente alejadas de la realidad en definitiva que lo que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo están implementando es cada día más radicalizar lo que nosotros hemos denominado como el sistema chino tropicalizado en el cual una familia domina el estado una familia domina a una nación habrán empresarios privados que se les permita hacer negocio con las condiciones de que no se involucren en política y que todas sus operaciones sean milimétricamente supervisadas por el estado e inclusive con las condiciones de que tienen que repartir coimas para que se les permita hacer negocio a Karen Celeverti Martín y Bernardo Arguello también nos acusan de los delitos de lavado de activos financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva por considerarse agentes extranjeros según la ley 1040 ley de agentes extranjeros hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro gracias por escucharnos ¡Suscríbete al canal!